The Wild Project En pocas palabras, ¿una te parece poca? Sí, bueno Si quieres hasta una sílaba, ¿eh? Ya, lo hacemos por sílabas No, Loco Gatti Yo creo que Loco Gatti es el mayor por edad Pero es el más joven en mentalidad No lo parece Yo hablo con los chavales Y me dicen, Gatti es de los nuestros Vas con las zapatillas desabrochadas Va con los vaqueros rotos Es el Beckham de ahora, ¿no? Entonces, Gatti es distinto Es un genio, siempre ha sido diferente, transgresor Un gran tímido que se transforma en televisión Entonces yo podría decir que he tenido la suerte De trabajar con Loco Gatti Y de ser su amigo Brutal ¿Es tímido fuera de las cámaras? No lo hubiera dicho en la vida Porque precisamente desde los que parece más A veces, él sé cuando viene al programa Él se esconde en un rincón Hasta que empieza Y es verdad que casi Vamos a verle, cómo estás, Loco Pero él está concentrado Y no es muy de empezar a hablar con todo el mundo Él se concentra, está ahí en un rincón Y luego cuando sale, sale como Un grande Un grande Roncero Roncero es un gran periodista Un gran periodista que ha decidido sacar la bufanda a pasear Y me parece muy bien A mí cuando la gente dice No, es que Roncero es un forófono Roncero, escrito de baloncesto Empezó en el diario El Mundo O diario 16 O sea, en el diario As Roncero es un gran periodista Un tío que trabaja todos los días para conseguir noticias Que tiene un montón de reuniones Hace un montón de llamadas Que está pendiente de todo Escribe muy bien Y además ha decidido pues mostrarse como es Entonces, yo creo que no le quita El llevar la bufanda no le quita credibilidad a un periodista Uno es libre de sacar la bufanda No sacarla a pasear Aquello que dicen el periodismo de camiseta o de bufanda Roncero es un gran periodista Bufanda, sí Pero es un gran periodista Entiendo que detrás de cámaras es un poco más relajado, ¿no? No, no, no ¿O lo vive todo con tanta intensidad? No, no, lo vive igual Y sufre igual Roncero además su vida Todo tiene un nombre, una fecha Todo lo tiene relacionado con el Real Madrid Real Madrid es su vida Es parte de su vida, ¿no? Parte de su vida Entonces, no, no, no Está igual en la pausa Que en la pausa que en el programa Alfredo Duro Alfredo Duro, imprevisible A mí me encanta, te lo juro, es de mis favoritos ¿A que sí? No, no, Alfredo Duro tiene muchos seguidores Mucho rock and roll Es muy rock and roll total, ¿eh? Es rock and roll Es rock and roll, es verdad Contigo se entendería en cuanto a música Seguro que sí Que os llevaríais bien en música Podéis ir a un concierto juntos Incluso cuando él pinche Pues ir a escuchar cuando pincha él música Que lo sigue haciendo Y Alfredo Duro es imprevisible Tan imprevisible que a veces me pone nervioso Porque no sé por dónde va a salir Y a veces se va del debate, ¿no? A veces estás hablando de un tema Y se va Y me pongo nervioso Pero me ha pasado Hay gente a la que valoro más cuando estoy en casa Me ha ocurrido, ¿eh? En el plató estás pendiente Pero, Alfredo, venga Y cuando estoy en casa He descubierto a otro Alfredo Duro Y tenemos que La distancia nos va bien Yo creo que es bueno Y cuando yo pues no he estado en plató O he estado de vacaciones O enfermo, lo que sea Veo el programa Y me ha ido muy bien, por cierto Ver el programa en casa Sin saber qué temas habría Me va muy bien Y cuando veo a Duro en televisión Pienso, qué bueno es Y lo sé, sé que no es Pero cuando le veo en la tele Digo, qué bueno es Pasas de querer matarle a veces A querer abrazarle, ¿no? Sí Y si estoy en casa Le salvo Es cuando gana los puntos que ha perdido Exacto En el plató Exacto A ver, otra leyenda del programa Y de la farándula Pipi Pipi es un Es un ¿Cómo lo llamaría? Un superviviente, ¿no? Y nunca mejor dicho Porque creo que estuvo en la isla, ¿no? Incluso fue Creo que llegó a ir, ¿eh? Pero Es superviviente Un tipo que desde muy Desde muy joven Se buscó la vida Se le ocurrió Un autodidacta Un tío que ha aprendido Con el esfuerzo Que cae bien Que 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 es periodista Que es periodista Que luego Su vida le llevó al mundo del famoseo Y que Bueno, pues Pues bueno Algunos dirán que le perjudicó Otros que no Pero Pipi es Un tipo que va de frente Entonces Pipi es Un tipo que merece mucho la pena Y periodista Y periodista Kim Gutiérrez Eh, Duménez, Duménez Duménez, Duménez Ay, Gutiérrez es un actor Kim Duménez Cada vez de confusión Hay tantos nombres apuntados Kim Gutiérrez es un buen actor Por cierto Kim Gutiérrez me parece un buen actor Muy buen actor A que sí Y Kim Duménez Que es Yo a Kim Duménez Le descubrí hace tiempo ya en Barcelona Porque yo estaba en Punto Radio Y necesitaba un narrador Para los partidos del Barça Y a un amigo mío Un amigo mío Que se llama Pedro Montesinos Le dije Pedro, estoy buscando a alguien en Barcelona Para narrar partidos del Barça Y me dijo Yo conozco a un chaval Que narra muy bien Pero tiene un problema Digo Me dice Digo yo, ¿cuál? Me dice Que se queda fónico En los partidos Y dije Pues Quiero este No, porque Eso era Era pasión, ¿no? Empezó Kim Narrando los partidos del Barça Y ahora es En fin Es mano derecha Mano izquierda Un tipo que Ya más amigo mío Es un periodista Diez, no, veinte Veinte Ya muchos años contigo ¿No? Desde los más Sí, sí Empecé en Punto Radio Pero nos separamos Durante un tiempo Luego Punto Pelota Y ahora está Se vino a Madrid Y en Madrid Está trabajando aquí Es un tipo Muy inteligente Muy válido Lobo Carrasco Lobo Carrasco Un chaval Más chaval que el lobo Más joven que el lobo Y me decía mi tío Y vamos a ver Vamos al mini-study A ver un partido Del Barça B Barça Athletic Era en aquella época El Barça Athletic Y joven chaval Que es muy bueno El lobito El lobito Hostia, el lobito El lobito Le vi el lobito Con esos pelos ahí Que llevaban pelos largos Y tal Como si iba por la banda Y ahí me enamoré Del lobo Carrasco Y me pareció un jugador increíble Y un jugador increíble Al que Maradona Quería que le diese Que le pasara balones Y luego le he conocido Y es un tipo Muy especial el lobo Un tipo muy ordenado Muy estudioso Alguien también De cuando le conocí De futbolista Ahora Se ha preparado Ha mejorado Entre los sentidos Gran comunicador Y gran provocador Sí, sí Bueno Casi todos ahí Saben provocar al otro Cuando le interesa ¿Un hombre de los Que sí que son quizás De más de reciente incorporación También del bando culé J. Jordi? Pues ha sido un descubrimiento J. Jordi J. Jordi Un descubrimiento Y fue un poco casual Su fichaje Pero que no se puede contar Pero que No sé Creo que no se puede No, no, no Cuidado Atención Haciendo así Ya corta, corta, corta En realidad Le puedo contar La gran gracia a él Y yo iba a fichar a su mujer No a él Y al final Bueno Su mujer estaba en otro medio Y tal En aquel momento Pues 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 No era inconveniente Que se moviese Donde estaba Y Acabé fichando al marido J. Jordi Bueno Para la mujer es un fenómeno Pero no ha salido mal Ese es Aina Aina es muy buena periodista Aina es muy buena periodista Entonces No, y ha salido bien Y Jordi entendió Yo creo que Jordi Es un tipo muy observador Y entonces lo entendió Muy bien el programa Y no tiene que Hacer nada especial Por eso digo El éxito del Chiringuito Está en que la gente No tiene que sobreactuar Porque no se nos nota Yo creo que Cuando estás mucho tiempo en pantalla A ti se te vería el cartón Rápidamente No puedes Yo creo No podemos engañar a la gente Durante mucho tiempo Y J. Jordi Vive y sufre el Barça Como nadie Es increíble Está nervioso Antes de cualquier partido Debes mover los pies De manera acelerada Cuando va a empezar un partido El Barça Pero un Barça de liga Entonces Es como sufre Digo Joder Es el sentimiento Que tiene cualquier culé Entonces me gusta mucho Porque es verdad Es muy de verdad Hablamos de provocación Cristóbal Soria El rey Cristóbal Soria Sí Tiene un punto de provocación Pero yo creo que Bueno un punto de la puntaza Que claro Yo soy del Barça Y me encanta Pero lo odiaría Si fuera del Madrid Claro también Pero yo creo que ha conseguido Hasta caer bien A los madridistas Yo creo que al principio Podría caer mal Pero creo que incluso Cuando se metía con Casemiro Casemiro titular Y Vinicius no sé qué Y Zidane Entrenador Bueno Yo creo que tiene un punto Es muy televisivo Cristóbal Yo creo que Soria Es muy televisivo Tiene un punto Una chispa natural Que es muy buena El punto Sí Digamos que si hablamos De provocación Pues Cristóbal Sobremente sería Más provocador Pero sinceramente Tampoco te puede provocar Que dedique una canción A Vinicius Tampoco es de verdad Tenemos que reírnos más Y dedicar una canción A Vinicius Que fue un hit casi Y una de las hamburguesas Que comía Hazard Bueno pues Yo creo que es Un tipo muy interesante Y televisivamente Fantástico Último colaborador Eduardo Inda Eduardo Inda Digamos que él Él aparece los lunes En el Sillinda Que le llaman Sillinda Que fue una silla Un sillón que preparó Un espectador nuestro Para que se sentara Ahí en el centro Inda Y es un personaje Un personaje Un personaje Tiene mucha gente Que le quiere Gente que no tanto Hombre si hablase solo Él Yo le conocí Cuando era el director de marca Él fue director de marca Durante un tiempo Y era solamente El marca más salvaje Que se Hacía en los últimos años Era de portadas Muy bestias Y luego el marca Ha sido más conservador En cuanto a las portadas Más de quedar bien Inda en aquel momento Era muy salvaje Pero tenía cosas Que me gustaban Es un tipo insaciable No para Pelea por las noticias Y luego Pero yo no le puedo juzgar A nivel de Ok diario De las informaciones políticas Yo hablo de Linda Periodista deportivo Que yo conocí Y que sigue teniendo Su espíritu de periodista deportivo Luego ya En tema político Yo ahí no me meto Detrás de cámaras Porque sí que es verdad Que a veces os matáis O se matan O tú también Te metes por ahí Pero luego ¿Sois como una familia? ¿Hay realmente Buen rollo entre todos? ¿O esa enemistad Que se crea En los debates Y tal No deja de ser Show, espectáculo Y luego cuando Se termina Un abrazo Y venga a cenar Bueno a cenar Y yo a dormir En ese caso Pero bueno Digamos que no un abrazo Si el debate es intenso No hay un abrazo En la publicidad Yo intenté Vino un colaborador Una vez al programa Que es bastante conocido En Tertulias Y vino una noche al programa Y estaba debatiendo Pero como muy enfadado Muy nervioso Y digamos Venga pausa Y enseguida volvemos Y me dice la publicidad Para y dice ¿Qué tal lo has visto? ¿Cómo qué tal? ¿Cómo qué tal? No estaba enfadado Era una actuación Que te decía antes Y no volvió No volvió No, no Cuando hay un debate intenso Yo estoy en un debate Además yo no soy el moderador Tú tienes que ser un moderador No soy moderador Yo tengo la suerte de estar ahí Si me aburre algo Cambio Como haciendo zapping Tengo el mando a distancia Y cambio si no me gusta un tema Pero yo opino Y debato Yo estoy Discuto con alguien Llegué a la publicidad Y me quedo mirando el móvil No estoy No le doy un abrazo No, no Sé que luego nos pasará Pero yo si me cabreo en un debate No voy a ¡Ah, qué bien! No, no, no Pero es verdad que luego Si hacemos Nos reunimos Es una pena Porque en Navidad No hemos podido sentarnos Pero nos sentamos En un grupo de 100 personas A cenar Y nos podemos mirar a la cara Todos uno Todos Y eso es lo más bonito Nos podemos mirar a la cara A todos Puede haber momentos Más tensión Menos tensión Pero yo creo que tenemos una Sí, cuando digo familia Creo que en el fondo Yo creo que sí somos una familia La redacción es una familia Ellos son Un grupo muy blindado Y que se apoya mucho En unos a otros Yo estaba en algunas redacciones Donde los celos estaban ahí Y el esperar que otro se la pegue Para colocarte tú Esto no ocurre aquí ¿Cuánta gente forma el núcleo De trabajo? Digamos que Redacción Redes sociales Y digamos que Bueno, el grupo en general Estamos en unos 20 personas Creo, 20 Y luego ya aparte Pues cámaras, realizadores Productores Bueno ¿No? Y bueno Y tertulianos Exacto El grupo En total somos 100 Nos reunimos 100 Navidades pasadas Seremos 100 Contando todo Gente de control Gente de cámaras Todos somos 100 ¿No? ¿No?